Un hombre me preguntó la historia de mi vida Dije que yo no tenía historia Que todas mis historias eran vidas como hongos Aparentemente sin raíces Aunque las esporas microscópicas que bailan en la tierra Como mi mano rosa tu cara mientras duermes Ya no son misteriosas Y recordé que todas mis historias son una sola Dejando a una mujer con un puñado de plata Que se vuelve luz de luna Desvanece como el aire Desaparece con el sol Permaneciendo ella con sus manos abiertas Y la poesía que es música Una canción que nos ronda a todos Es lo que le queda Su realidad misteriosamente Quizá microscópicamente Ida para aparecer en otro terreno Pantanoso Yo busco al mago Que entienda lo que es invisible Al ojo desnudo Que lea la poesía como un texto Para una nueva especie de jardín Que convierta la luz de luna En un puñado de plata En algo sólido y real No en ilusión No en viejas historias No en la vieja versión de la vida No en hongos venenosos Hongos comibles Hermosos Que dejen caer las esporas Y dan vida justamente Como nosotros La historia de mi vida Es que continúa La historia de mi vida No en la vieja La historia de mi vida La historia de mi vida